Buenos días amigos, miren, ha habido personas aquí con buena intención o mala intención, no sé decirle, quiero pensar que es con buena intención, que se han referido a dolores que yo me he quejado de los riñones o de mi esqueleto o de lo que sea. Yo en ningún momento a nadie de las personas que han estado aquí cuidándome me he hecho ningún tipo de queja de cómo yo me siento ni nada. A todos les digo que estoy bien. Por tanto, les pido de favor a todos ustedes que cualquier persona que hable en nombre mío y que diga que si me duelen los riñones, que si me duele esto, que si estoy muriéndome o lo que sea, que les den a tomar por culo como dicen los españoles y casi nunca hablo así. Creo que es la primera vez que lo hago, pero detesto que hablen en mí, que pongan palabras falsas en mi boca que no he hecho y eso es además un fraude. Eso es además un fraude. Estoy haciendo esto porque lo entiendo que lo debo de hacer, pero no busco la compasión de nadie. ¿Me entendieron? Gracias. Iliana, por favor.